En esta exposición vinimos con ERCA, que hoy está presentando un modelo nuevo, pliegue frontal, es un modelo que lo viene desarrollando hace tres años, que venimos haciendo un montón de pruebas, y bueno, la verdad que estamos muy contentos, ya, bueno, después de hacer todo lo que pudimos, afinar todo el proceso de no tener errores, ya lo podemos empezar a comercializar, así que va a estar disponible para la venta. ERCA hoy tiene una demora más o menos de 60, 90 días, dependiendo del modelo que uno quiera adquirir. Bueno, ahí en Materma que estamos exhibiendo todo lo que es dosificadores, toda la parte con Bosch, que es con los motores, que bueno, el año pasado nos fue muy bien, muy bien, la verdad que hemos logrado vender una cantidad importante de motores, hemos hecho muchas máquinas inteligentes, como se le dice, así que este año estamos apostando que vamos a poder tener la misma venta o más. Están llegando los próximos días cosechadoras Colombo, contanos cómo se preparan y cuál es el objetivo. Bueno, este año logramos importarla a nosotros, así que la verdad que estamos muy contentos como empresa haber logrado esto, va a entrar la segunda tanda, hemos vendido muy bien, la verdad que estamos conformes con la venta que hemos llevado a cabo para la campaña de Maní, las tenemos muy cerca a la campaña de Maní, muy cerca. Sí, pero bueno, la verdad que también lo otro que es bueno es que está buena la cosecha, entonces la verdad que eso se nos pone feliz. Nosotros con el equipo de la sucursal de Uncavativo, con el equipo de la sucursal de General Cabrera, estamos presentes y junto a Matemaguerca para, bueno, brindarles justamente las soluciones y asesorar. Yo creo que hoy el productor, como bien decimos, está ávido de mucha tecnología, por ahí junto con el vendedor, pasa a ser un asesor en cuanto a la necesidad concreta que él tiene para buscar la herramienta que vaya puntualmente ahí. La novedad va a ser que vamos a apostar de nuevo a Jesús María, la semana que viene vamos a lograr armar la sucursal con Erca y con Matemag, vamos a hacer una zona nueva para poder seguir atendiendo mejor a los clientes y los clientes del norte poder llegar más rápido. Nos faltaba una pata en el norte y de hecho, bueno, muy pronto lo vamos a estar concretando, abriendo nuestra oficina comercial, una nueva sucursal en la ciudad de Jesús María, bueno, estamos definiendo algunos detalles sobre la ubicación, pero la decisión de la empresa ya ha sido tomada y pronto el productor del norte cordobés nos va a encontrar instalados con todo nuestro equipo allí en Jesús María.